hola 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 amigos bienvenido nuevamente al canal segundo capítulo de los mod que agregaron martes a consola y como ven aquí tenemos un camión vintage que está basado en un camión 2 incluso se parece mucho el logo ahí dice 2 2g pero debería ser 2 bastante bonita la cabina le tengo instalado ahí la plataforma lateral de dos espacios y una grúa el interior totalmente retro miren la palanca de cambio ahí a un costado de los marcadores funciona el volante los marcadores también ahí retro los espejos funcionan los tres la bocina no me gusta mucho que parece barco luces tiene led full led en el parachoque y la del camión tiene suspensión activa ahí más elevado bajito tiene radar activarlo no se ve pero funciona como suena cuando descubre no descubre mucho pero en algo puede servir vamos a colocarle carga a ver qué tal se comporta con la carga vamos a cargarlo con ese auto antiguo este camión tiene la opción de llevar remolques de camiones obviamente y se le puede agregar también ahí el el gancho para instalarle remolques de exploradores y como lo pueden ver están los dos ganchos el para remolques exploradores y el de camiones ahí ven exploradores y los y los de los no sé no se no se me puede instalarle remolques porque porque le tengo en la grúa entonces no alcanza aunque debería debería o a lo mejor el gancho del remolque explorador es el que le molesta Bueno, ahí pueden elegir qué gancho es el que le quieren instalar La grúa que le instalé es la de los camiones rusos, pero esta tiene más potencia que la original Tira bastante humo al camión, cuesta un poquito visualizar si lo miramos desde atrás Pero también tiene la opción de poner el subescape que vaya por debajo, así que para tener una mejor visibilidad Podría ser la opción de poner el escape por debajo, aunque convengamos que se ve mejor así Lo otro, tiene varios neumáticos, varias llantas igual, le coloqué estas que son ruedas individuales Porque con la rueda doble atrás se ve muy ancho y se ve raro porque las ruedas sobresalen de la plataforma Y estéticamente encuentro yo que no se ve bien Pero es un camión estéticamente muy muy bonito También vamos a ver ahí si lo utilizamos en la partida con moto Vamos a estudiar la situación, porque estoy pensando en cambiar alguno Así que ahí vamos a ver cuáles vamos a utilizar En el barro pasa tranquilamente, va en cuarta marcha Y va pasando como si nada Tal vez lo más probable es que si lo pongo en la partida mod, le voy a poner el motor estándar Porque no quiero un mod muy poderoso Vamos a ponerlo de noche para que veamos las luces Ahí están totalmente apagadas Ahí encienden todas Y lo que alumbra es bastante También tiene ahí mejoras de la intensidad de la luz Podemos bajarle la intensidad Pero como ven, la iluminación que tiene es espectacular Y no es molesta tampoco Así que este sería el 69 Tilt Cap Especial Vamos a irnos al taller para que vean las cositas que trae Almacén de camiones Tienda Ahí está Así viene básico Motores tiene 5 opciones Hay una que dice triple turbo y la probé, pero es demasiado poderoso el camión Tiene 5 opciones de cajas de cambio Suspensión también tiene varias Tiene 6, 8 Unas que son sin daño Y activas Hay otras que son activas, pero sí se dañan Los neumáticos Tiene varios Casi la mayoría son del mod Ahí tiene eso, bien Offroad Las llantas Están bonitas Son como retro igual Pero En realidad creo que se ve muy tuneado el camión con esas llantas Así que por eso le instalé yo otras más normales Cabestrante tiene dos opciones Diferencial lo trae instalado de fábrica Tiene ahí Las grúas grandes Pero traen más poder Como ven ahí Dice que son más poderosas El transportador de tronco También esa grúa trae otra más poderosa La de los troncos igual La plataforma lateral De tronco Lateral Las grúas Anclaje alto Y anclaje bajo En el interior Se pueden modificar los marcadores Clásico Y No sé Que será Restaurado No sé Y El radar Así que ahí tienen que El radar no se ve en realidad Pero Es poco lo que descubre Ahí está la intensidad de las luces De 10.000K O 3.000K O 5.000K Tienen que ir Al gusto de cada uno Las luces Las luces del parachoque Y Las luces ahí En el parachoque En la parte superior Los Estos son los escapes Ahí pueden ver Miren que bonito Se ve el motor ahí Todo cromado El turbo Bonito Bonito Ahí le pueden agregar tubos Al motor Tiene ese tanque de combustible extra En la parte frontal El snorkel También le pueden poner El snorkel invisible Ese que es doble Miren ahí En el turbo Un Filtro cónico El turbo Y le pueden agregar Otro turbo Para que sean tres Porque tiene Uno en la parte de abajo Más esos dos Ahí Estas son Cosas Piezas de reparación Que le pueden agregar Que son invisibles En la parte exterior El emblema Se le puede sacar A ver Si Le pueden sacar el emblema El tanque de combustible También Todo le pueden quitar Y le pueden agregar Ahí una caja de herramienta extra Y el coquito Ahí para instalar Remolque exploradores Trae Esa Plataforma Que trae repuesto Que es del mod Y ahí después Le pueden agregar Esas cosas Ahí trae Un Motor Y combustible Tiene esa también Que Esa es la plataforma lateral Una vaca Que le pueden instalar También Y Ahí también Tienen otra Caja ahí De Repuesto Y Neumático Llantas Tiene Tiene cuatro Que son del mod Ahí Cada quien Le elige Al gusto Colores Tiene varios Y bastante bonito Esos así Que están Como Deteriorada La pintura Tiene esa brillante Que es la pintura Ahí se ve que está En mejor estado Con negro Color simple Esta Tiene bastantes Colores bonitos Así que ahí Ven que bonito Se ve ese color Púrpura Así que ahí Tienen que elegir Que color les gusta Y que accesorios Le van a instalar Pero está muy bonito El camión Bueno amigos Este sería el segundo Video Y nos queda Un mod más Por revisar Así que ahí Pronto lo estaré subiendo Un abrazo Cuídense Chau 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 chau